Ser mujer venezolana es sinónimo de belleza, alegría, fuerza y creación. Hoy somos parte de la historia y queremos ser partícipes de nuevas historias triunfadoras. La belleza de estos tiempos compone una mujer auténtica, confiada en sus capacidades y con un propósito claro de impacto. El poder de la belleza es transformador, desde su maravillosa diversidad e inclusión. Creemos que la mujer conquista y atrae bienestar, cuando sabe realmente quién es. Por eso queremos promover la belleza diferenciada, desarrollar la belleza íntegra y valorar la belleza real y auténtica. Amamos haber nacido en Venezuela, tierras donde las mujeres somos amazonas, heroínas y activistas del respeto y del amor. Queremos ser ejemplo para millones de niñas que tengan la aspiración de ser las reinas de sus propias vidas. Que el ser mujer venezolana tenga como posibilidad el saberse suficiente para alcanzar cualquier sueño que cada una se plantee. ¡Gracias!